Bueno, buenas tardes, empecemos. De las tres ponencias que teníamos ahora esta tarde, hasta las cuatro, hay una que ha caído, que es la de Calderón, que es justo la que teníais en medio de lo que es el programa que tenéis en papel, porque creo que el que está en la web sí que está actualizado. Entonces, algo que podríamos hacer es dar cinco minutitos más de tiempo cada uno de los ponentes que tenemos aquí y luego abrir un debate un poquito más largo al final de la sesión. Eso no quita que después de cada intervención, si queréis hacer preguntas muy concretas, adelante, porque tenemos tiempo más que suficiente. Entonces, empecemos. Paul Spence, del King's College, presentará las humanidades digitales y los espacios de la representación. Gracias. Quiero empezar por agradecer a la Red de Humanidades Digitales de México, que en parte ha inspirado estas reflexiones y va a salir una parte de esto en un artículo que espero que se dé luz, bueno, en un capítulo, espero que se dé luz en el futuro, pero también incluye otras reflexiones más recientes mías. He cambiado también el título un poco para que sea un poco más amplio de lo inicial y ahora se llama Las humanidades digitales y los retos de la representación, como veréis, tiene significado. Bueno, el intercambio de conocimiento es un elemento básico en la ciencia que se enriquece por la acumulación de interpretaciones de diversos investigadores y cuyo contraste y combinación conduce a nuevas interpretaciones de genealogía compleja. La creciente influencia de la cultura digital no cambia esta función elemental, pero sí la introduce en nuevas dinámicas comunicativas, cada una con sus propias oportunidades y desafíos. Partiendo de la experiencia y la perspectiva de las humanidades digitales, lo que quiero hacer hoy aquí es explorar el papel de la representación a través de tres planos, es decir, las formas de representación, los estándares, modelos y marcos que creamos para representar los contenidos de estudio, los espacios de representación, es decir, los espacios científicos y sociales para crear y difundir el conocimiento, y las instituciones de representación, es decir, las estructuras formales e informales también que tenemos para facilitar la investigación en sus múltiples aspectos. La representación digital, modeling en inglés, y la construcción de recursos digitales son dos elementos que han ocupado un lugar central en la historia de las humanidades digitales. Los proyectos en humanidades digitales, más allá de ofrecer resultados científicos convencionales, publicaciones, han servido como lugares de experimentación, cursos de formación, procesos de acumulación de conocimiento y análisis con tecnologías digitales, además de alimentar el debate sobre el papel de la tecnología digital en las humanidades en general. Este enfoque práctico, que acarrea la creación o construcción de formas de representaciones digitales capaces de representar las interpretaciones humanísticas, aleja a las humanidades digitales de otros campos a fines de investigación sobre la cultura digital y constituye uno de sus pilares fundamentales. Aunque hay bastantes comentarios en las publicaciones de las humanidades digitales sobre el elemento teórico de la adopción de las tecnologías, facetas como la crítica textual o la cultura material, resulta llamativa, sin embargo, la falta de debate en profundidad sobre los aspectos culturales de la infraestructura técnica, comercial y social, que las sostiene. Poco se lee sobre cómo el diseño y la construcción de los dispositivos y las redes que nos conectan modulan la comunicación global y cómo eso influye en nuestras interpretaciones o representaciones, perdón, o contribuye a la formación de nuestro conocimiento. Lejos de constituir una infraestructura transparente u horizontal, los datos que transmitimos y recibimos son traducidos e interpretados de varias maneras. Como nos recuerda Débora Folaron, un porcentaje alto de nuestros conocimientos TIC tienen una perspectiva cultural anglófona y angloamericana. Hasta ahora, el análisis que se ha hecho en las humanidades digitales sobre el aspecto cultural de las tecnologías y los estándares que utilizamos se ha aplicado sobre iniciativas concretas, sorprendentemente, por ejemplo, TI y XML, para la marcación de textos, y es limitado. En cambio, existen pocas propuestas que pretenden situar el proceso de representación digital de las humanidades en un contexto cultural de la tecnología, es decir, una perspectiva crítica y global sobre los agentes, procesos e infraestructura que la sostienen. Hasta ahora hemos observado el contexto para la representación de objetos en formato digital. Ahora paso a mirar su significado en términos humanísticos. El proceso de creación de una edición digital, una base de datos, una ontología digital o una visualización geoespacial requiere formalizar la interpretación humanística en formato digital. Y esta formalización explícita nos permite acceder al inmenso poder de los dispositivos y de la infraestructura digital. Pero supone, como sabemos aquí, una negociación intelectual a menudo delicada, incluso cargada de tensión, entre el lenguaje de la máquina y la expresión humana, que depende de campos científicos bien distintos, cada uno con su propia cultura y su léxico expresivo de investigación, es decir, de formas distintas de representación. Si superamos la falacia de que una representación digital, por muy flexible y expresiva que sea, es capaz de satisfacer todas las salidas científicas imaginables o incluso deseables, nos daremos cuenta de que el método elegido, por ejemplo una marcación en XML, favorece una determinada serie de objetivos científicos. No obstante, hace falta más reflexión sobre el estado científico de esta gran variedad de obras digitales creadas, así como de su papel dentro de un ecosistema científico. ¿Cuándo deben ser considerados como trabajo en progreso, work in progress en inglés, y cuándo como resultados finales de la investigación, publicaciones más tradicionales, como un libro o un artículo en una revista? ¿Cómo debemos catalogar a estas nuevas publicaciones dentro del archivo infinito? ¿Y cuál es su lugar en la biblioteca científica globalizada? ¿Y dónde las situamos en discusiones más generales sobre la geopolítica de la evaluación, sus definiciones, métrica y sistemas de ranking? No hay que olvidar que un objeto digital es solamente una representación, una interpretación, una aproximación a un objeto material estudiado, que es remediado, en palabras de Voltaire Grusin, por nuevos filtros tecnológicos y mediáticos. Pero además de estas condicionantes y limitaciones, ¿qué decir sobre la perspectiva geolingüística y cultural de la representación digital? ¿Cómo influye esta perspectiva sobre la manera en que construimos nuestras representaciones del saber? ¿Qué supuestos culturales existen, escondidas o visibles, en el ecosistema digital que estamos creando? Nuestros intentos de crear modelos extensibles e integrados pueden unir la ciencia, pero también corremos el peligro de homogenizar el patrimonio cultural mundial en un archivo digital universal, donde el carácter y las idiosincrasías locales se pierden. En este sentido, nos hacen falta estudios más detallados sobre las diferencias geográficas, lingüísticas y culturales, en la creación y recepción de recursos generados por nuestro campo. Por ello, hacen falta estudios más a fondo sobre el lugar de estos recursos generados en el panorama internacional de la producción del conocimiento, el tema de la próxima sección. Hasta ahora he tratado de las formas de representación. Este apartado trata de los espacios, es decir, cómo la información fluye por los llamados ecosistemas digitales y cómo se construyen mapas de información, conocimiento y qué factores afectan a su diseño. Para conseguir la difusión, los materiales de investigación requieren espacios de representación que permitan a las innovaciones digitales beneficiarse de las características dinámicas de la red y nuevas arquitecturas de la participación. Algunos proponen el término ecosistema digital para describir los procesos y ciclos de investigación, un término que sugiere equilibrio, autoorganización y conexión flexible entre agrupamientos taxonómicos autonómicos. En reacción a las críticas de Tretien, que sugiere que las humanidades digitales a menudo figuran como una casa de producción con poco protagonismo en la investigación, Anderson y Blanke señalan la mayor tendencia a la mercantilización de los contenidos y proponen que las humanidades digitales sirvan como un espacio y comunidad que tome protagonismo ante la necesidad de proteger los derechos del investigador ante sus propios materiales de fuente y que facilite un espacio de experimentación para nuevas ideas usando cantidades mayores de contenidos. En un plano menos técnico y más teórico, y siguiendo un patrón bastante común en las humanidades digitales, un reciente estudio de Megane del 2014 evoca una nueva república de las letras, aprovechándose de la migración de buena parte de nuestro patrimonio cultural a formas digitales y estructuras institucionales. Esto nos recuerda también que mientras que otros agentes como las bibliotecas, los museos y entidades comerciales han llevado gran parte del patrimonio cultural a la red, la comunidad científica ha jugado un papel más bien pasivo hasta ahora en el proceso. Lo que le falta a esta visión de una nueva república de letras es una perspectiva lingüístico-cultural, es decir, quién es ciudadano de las prácticas de software en Río de Janeiro. Takteyev, en el 2012, analiza el desarrollo y la recepción del lenguaje de programación LUA, un lenguaje ligero creado por programadores en Río que ha tenido bastante éxito, está muy usado para varios juegos como Angry Birds, por ejemplo, y Takteyev destacaba en su estudio la ironía en el hecho de que LUA ha conseguido bastante éxito, ha entrado en el club exclusivo de los lenguajes de programación, y sin embargo no era posible, al menos cuando escribió el libro, comprar un libro en portugués sobre el programa, puesto que las empresas locales no lo usaban. En un contexto donde dos zonas del mundo controlan más de la mitad de la industria de la software, software a nivel mundial, Río es el sitio equivocado, dicen, para desarrollar software. Y bajo esta perspectiva, la asimétrica relación entre el centro y la periferia y sus distintas relaciones con sus sociedades locales respectivas tiene consecuencias importantes para el flujo de la información. Las nuevas prácticas y conocimientos producidos en el centro tienen movilidad desde su origen. Mi traducción. Se suele decir que la red digital ha facilitado el flujo de la información, pero ¿para quién? ¿Es verdaderamente universal? ¿Las desigualdades de acceso presentes, por supuesto, antes de Internet, están mejorando o empeorando? ¿Y cómo se manifiestan en el espacio científico de las humanidades? Si queremos concebir una ciencia digital abierta y en red, ¿cuáles son las medidas necesarias para crear y mantener una presencia geográficamente representativa de todos? ¿Cómo creamos una infraestructura social y técnica que trascienda las fronteras económicas y culturales impuestas por las dinámicas de la globalización? ¿Y por tanto, cuál sería el papel de las humanidades digitales en este terreno? Las humanidades digitales son y en el fondo siempre han sido internacionales, multiculturales y plurilingüísticas, como es natural en un campo con fuertes raíces en los estudios lingüísticos y culturales. Empezando por su mito fundacional en la obra de Padribusa, el campo siempre ha tenido una larga extensión por países no anglófonos, como aquí estamos presenciando, pero el boom de las humanidades digitales en 2011 centró su atención sobre una representación e institución desigual en varios aspectos. Las humanidades digitales, por tanto, son también estructuras de poder, políticas de gestión, criterios de inclusión y exclusión, intereses geopolíticos y culturales, afirma Nuria Rodríguez Ortega en 2014. Estamos acostumbrados a ver mapas de la desigualdad científica como esta. En cada parte del debate sobre la representación pluricultural y plurilingüística en las humanidades digitales, se ha centrado sobre, especificamente, las instituciones formales, las estructuras institucionales como las asociaciones profesionales, EADH, ACH, etcétera, y los formales de publicación, como las revistas científicas. La consolidación de asociaciones profesionales, muchos bajo la Alianza ADHO, en los últimos cinco años, resumido por un escritor de Isabel Galina en 2013, ha sido el elemento clave para buscar una mayor internacionalización, inicialmente a través del Comité Multilingual Multicultural de ATO, plurilingüística, pluricultural, es decir, un tema muy divertido por algunos, Fiormonte en 2012, Marantaco en 2013, que influyó en la proliferación de iniciativas para conocer el terreno mejor y proponer respuestas a la percepción de tendencias hegemónicas dentro del campo. Unido a esto, varios han identificado un alto grado de autoreferencialidad y validación mutua en las publicaciones anglófonas en las humanidades digitales, con una concentración especial en publicaciones de los Estados Unidos, que tienden a marginar, muchas veces sin querer, pero sin imaginar la historia del campo en otros espacios lingüísticos y geográficos. Esta situación en parte refleja las tendencias de centro y de periferia más generalizadas en la ciencia, por supuesto, pero a la vez, y como es de esperar en una disciplina con un enfoque digital, el campo se aprovecha de sistemas de comunicación informales, interactivas, menos comunes en otras áreas de la ciencia, al menos en humanidades, como Twitter, el blogueo y los contenidos colaborativos creados por los usuarios. Mi traducción un poco torpe de crowdsourcing. Está claro que las instituciones formales de representación, el poder formal de las revistas, los centros, etc., siguen teniendo un peso importante en la evaluación. Pero quiero sugerir aquí que también debemos hacer un análisis integrado de las otras instituciones de representación más informales también. Iniciativas como el Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, la Vuelta al Mundo de las Humanidades Digitales en 80 días, el Día de Humanidades Digitales en castellano y portugués, y el mapa de Humanidades Digitales, son unas iniciativas excelentes que han pretendido ampliar la cobertura sobre experiencias periféricas y, por tanto, ofrecer importantes experiencias para ayudar en la búsqueda de mecanismos para reflejar mejor la biodiversidad de las Humanidades Digitales. Pero al igual que las instituciones formales, estas instituciones menos formales merecen un estudio con distancia crítica. Las redes sociales como el Internet tienen sus vías de mayor y menos tráfico comunicativo. A menudo en las Humanidades Digitales se adoptan estas formas de organizarse, que es entendible y es muy útil, pero no cuestionamos suficientemente, en mi opinión, que ofrecen y que quitan también. Es importante, entonces, estudiar cuestiones como cuáles son las dinámicas en su economía cultural y social que pueden facilitar la participación y la colaboración, cuáles son los factores que facilitan la visibilidad de investigadores por estas rutas informales, y qué efecto tienen sobre la calidad y naturaleza de la investigación. Varios comentaristas han analizado las acciones y consecuencias de las instituciones de representación. Tal vez sería útil analizar los objetivos de estas estructuras también. ¿Cuál es su función? ¿A quién sirven? ¿Cómo se diferencian? Y una cuestión básica debería ser, ¿estas instituciones existen para reproducir los mecanismos tradicionales de la ciencia, como la legitimización del conocimiento, o deben ofrecer un modelo nuevo? Con la llegada del concepto Web 2.0, Tim O'Reilly y otros nos ofrecieron la expresión arquitectura de participación, para describir la naturaleza de sistemas que facilitan la contribución del usuario. ¿Cuáles son las características de una arquitectura de la participación en las humanidades digitales? ¿Y cómo puede comprender las divergencias económicas, geográficas, lingüísticas y nacionales o institucionales? Gracias. Gracias. Bueno, ¿preguntas? Bueno, yo sí. Me ha sorprendido enormemente. Estaba mirando para allá. Por favor. A mí sí me gustaría que me aclarara un poquito más cuál es el peligro que ven ustedes en el uso de redes sociales como método de compartir información en el caso concreto de las humanidades digitales. O sea, pues supongo que es igual que en los demás campos. Que uno puede plantear una pregunta, hacer un aviso de que hay un libro nuevo, una crítica nueva, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso para mí supone un avance muy importante de culturalización homogénea. Cualquiera que tenga un móvil puede leerlo. Entonces, no sé, desde el punto de vista de las humanidades digitales, pues, ¿cuáles son los problemas que se ven o no hay? Esa es mi pregunta. Pues es poco lo que estoy planteando porque yo, no sé, yo soy usuario entusiasta de muchos de los, de estos programas, de estos marcos. Pero lo que estoy planteando es que no tenemos todavía, no leemos, hay gente que ha hecho trabajos sobre aspectos específicos, sobre el blogueo, por ejemplo. Hay trabajo excelente de autores como Elena Zofra, etcétera. Pero no hay una visión universal de cómo está afectando nuestras maneras de trabajar en la investigación. Y lo que veo muchas veces es demasiado entusiasma sin crítica de estas, a veces, sí. Sí, habrá gente aquí que conoce mejor específicamente ese terreno. Pero lo que estoy planteando es cómo lo integramos en un discurso más general. ¿Preguntas? De hecho, yo, siguiendo un poquito la pregunta, hay, desde diferentes puntos del mundo, has mostrado un mapa que me ha parecido muy interesante, sobre todo porque está todo concentrado en el hemisferio norte. Cada uno de los grupos de investigación está trabajando en su propia herramienta. Y luego, al final, si todo esto está representado con un sistema estándar, XML, STAGE, de alguna manera se puede entrelazar información. ¿Qué ocurre con las herramientas? Estoy hablando del software, porque yo no sé vosotros, pero lo que sí veo es que hay ciertas herramientas muy preparadas para según qué tipo de corpus, que necesitan, en el momento en que cambiamos de colección, necesitan de toda una serie de adaptaciones que hace que mucha gente, al final, lo que haga sea dejarlo y hacer su propia herramienta. O sea, que de alguna manera estamos haciendo la bicicleta una y otra y otra y otra vez, esta vez porque el camino es de cabras, el camino es de tierra, el camino es de rocas, el camino… ¿Habéis estado pensando en eso? Sí, bueno, primero debería haber dicho que ese mapa es bastante antiguo, es de 2001, y que hay opiniones distintas sobre la perspectiva del futuro. Hay trabajos que dicen que hay menos concentración, pero es debatible, pero no hay ninguna duda de que hay un énfasis más fuerte en otros países que otros, y que la comunicación en inglés y los centros de… los nodos céntricos de la red y los nodos céntricos de producción de software, que es lo que me estás preguntando, tienen influencia fuerte, como el ejemplo de Lua lo muestra. Yo creo que unas visiones positivas en ese sentido son iniciativas europeas, por ejemplo, como Daria o con otras iniciativas que intentan crear una… y no es que tampoco… tampoco quiero decir que, por ejemplo, la gente de Estados Unidos en general quiera imponer una… la gente del campo que trabaja en Estados Unidos que ofrecen herramientas son gente muy abierta, que no están intentando un tipo de imposición, pero eso dicho, es importante crear comunicación, crear estructuras alternativas, locales, regionales, y en ese sentido cosas como Daria y otras iniciativas en Europa son importantes. La cuestión interesante es el tema lingüístico, por ejemplo, que muchas veces el discurso se va al inglés y es discutible si eso es bueno o malo o real, una realidad contra la cual hay que pelear o no. Son cosas donde, no sé, hay mucho para debatir, ¿no? De hecho, esta tarde me parece, Elena, que tenemos un panel que habla sobre la lengua española en este campo, precisamente, me parece que está muy ligado a lo que hablaremos luego más tarde. Sí. Sí, muchas gracias. Usted en la diapo anterior formuló una pregunta acerca de si acaso tenemos que reproducir los mecanismos tradicionales de la ciencia, dice, como, por ejemplo, la legitimación del conocimiento. Quisiera saber cuál es su respuesta a esa pregunta, pensando en que este tipo de proyectos tienen que ser evaluados formalmente, implica financiamiento público o privado, entonces me interesaría saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Pues voy a parecer un poco diplomático y voy a decir que no voy a parecer diplomático, pero voy a decir la verdad, que es que lo que pienso que es que ni hay que ser totalmente, ni hay que totalmente reproducir lo anterior, ni hay que echarlo fuera. Yo creo que hay que mantener lo bueno de lo anterior, hay que, hay muchas, hay muchas partes, hay muchas características, en el proceso tradicional que hay que mantener, y luego hay cosas que hay que cambiar, hay que encontrar lo bueno y unirlo con lo bueno de las metodologías digitales. Pero hay que encontrar una manera de hacerlo, el problema es que en muchos sitios, en muchas realidades institucionales, ahora mismo hay una realidad, una brecha grande, ¿no? Entre la realidad institucional, la académica de tal país o de tal institución, y el hecho de que lo que estamos viendo en el mundo comercial o en el mundo social más general, el uso sin barreras de las innovaciones, y hay una brecha ahí que es que no, bueno, supongo que la mayoría de las personas en este aula lo han sentido en algún momento. ¿Cómo voy a hacer que mi trabajo en humanidades digitales sea reconocido por las instituciones tradicionales? Y bueno, con suerte en Reino Unido hemos avanzado mucho en los últimos países, por ejemplo, ahora sí que podemos, sí podemos, ¿cómo se dice?, proponer proyectos digitales como publicaciones, es lo que yo hice hace dos años en la evaluación que hicimos, y no soy el único, y funcionó. Pero no es, eso es un poco la, en el mundo en general yo creo que eso no es la perspectiva general, y también en Reino Unido tenemos problemas todavía con cómo hacer que esas cosas digitales sean reconocidas plenamente, ¿no? No sé si hay tiempo. No, no hay tiempo, te estás comiendo tu tiempo, pero si tú prefieres hacer una pregunta. Qué difícil, qué difícil. No, no, yo le iba solamente un comentario muy rápido a la pregunta, y es que yo creo que también todo, digamos que lo de reproducir los mecanismos tecnológicos que hemos utilizado en otras áreas distintas a las humanidades digitales, yo creo que pasa también, aparte de las instituciones y la financiación, etc., es con la culturalización de la gente joven que viene, que sabe usarlo todo, etc., etc. Yo creo que ahí no tenemos que perder nunca dos cosas. Una, preparar cursos que vayan con esta orientación, y dos, hablar en español. O sea, que la parte, digamos, la idea del anglosajón que tanto nos ha comentado Paul Spence, pues yo creo que también es muy importante que no perdamos ahí la batalla otra vez, porque la hemos perdido más una vez en informática, por lo menos, yo aviso. O sea, eso es así. Entonces, bueno, pues que si las publicaciones solamente en distintos foros son las buenas, pues qué le vamos a hacer, pero no perder tampoco e intentar que sean también buenas en foros donde se hable y se trabaje en castellano, sobre todo, porque es que en las humanidades digitales yo veo que los fondos y los repositorios pues están llenos de otras lenguas que no sean el inglés. Nada más. Gracias.